Bienvenidos a un nuevo video de estas series de navidad y hoy mi cabello está un poco diferente y también está incontrolable porque este día ha estado lleno de aire en donde vivo pasa una cuestión climática que se llama vientos de santana hay mucha electricidad en el ambiente y también por eso mi cabello se ve así lleno de frizz y no lo pude controlar ni peinar hoy por más que intenté esto fue lo mejor que pude hacer y el día de hoy este video va a ser de BoxyCharm y en el video anterior les hice mi cajita Monstry Box y también en otro video más anterior de esos fue un vlog de un día conmigo ahí les enseñé mi cajita normal BoxyCharm pero esta vez vamos a hablar de otro tipo de cajita BoxyCharm que está mucho más grande que la cajita anterior esta se ve así y esta cajita es BoxyCharm Premium hoy les voy a decir si vale la pena comprar esta más que la BoxyCharm normal que es la de $25 dólares vamos a hablar todo acerca de esta les voy a contar cómo la encargo yo cómo es que las tengo y las consigo y también si ustedes viven en México como he visto que algunas personas le hacen para conseguir estas cajitas y vamos a ver qué es lo que viene aquí en mi cajita BoxyCharm Premium del mes de diciembre que está muy pesada y gigante yo creo que esta es el doble de tamaño de la cajita normal vamos a empezar a abrirlas porque ya tengo curiosidad de ver qué es lo que viene aquí vi algunos spoilers eso sí en el correo me llegó algunos spoilers de lo que viene aquí adentro así que ya sé algunas cosas de las que vienen aquí pero aún así les quiero enseñar todo y vamos a ver qué tal está esta cajita BoxyCharm Premium y voy a empezar a abrirla y esta se ve así por dentro tiene la caja de tono azul la normal es roja y esta es la medida de en medio de lo que tienen voy a quitar el papel burbuja de aquí y esta cajita tiene este tema este mes que es el tema Wimsy es el mismo tema en las tres cajitas que existen BoxyCharm y es que existen tres tipos de cajitas que es la clásica cuesta 25 dólares esta cajita Premium cuesta 35 dólares y la cajita BoxyLux cuesta 25 dólares más 27 dólares me parece esa cuesta alrededor de 50 dólares y esa es la cajita más grande y la que se supone que más valor tiene y esta cajita BoxyCharm a mí me llega a un PO Box que es una dirección en Estados Unidos y después paso a recogerla y como he visto que muchas personas logran tener estas cajitas en México es teniendo una dirección virtual en Estados Unidos como una cajita virtual varias empresas proporcionan esos servicios y pueden tener esa dirección virtual encargan cosas y una vez que llegan a su cajita virtual ellos las envían a su dirección en México eso sí tiene algunos costos y cobran comisiones también por tener esas cajitas pero es el método que BoxyCharm recomienda si ustedes viven en otras partes del mundo que no sea Estados Unidos para tener estas cajitas y lo que sí es que pueden pagar con cualquier tipo de tarjeta no importa que no sea una tarjeta de Estados Unidos de hecho estas cajitas yo las pago con mi tarjeta en México y no he tenido hasta ahorita ningún problema por tenerlas ni porque me hagan los cargos es muy sencillo y así es como tengo mi cajita BoxyCharm y ahora sí vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro que ya estoy viendo varias cosas y una de estas cosas es parecida a la cajita BoxyCharm normal ahorita vamos a llegar a ella lo primero que tengo aquí es esto de la marca Bite Beauty y esto dice que es de agave y creo que es la mascarilla Bite Beauty pero esta es diferente dice que es una mascarilla de noche para humectar los labios vamos a ver cómo se ve esta de aquí el empaque se ve muy padre tiene la tapa que se siente como si fuera de silicón y esto de aquí es de plástico esta mascarilla dice que es humectante y es una terapia para los labios en la noche este es el color de la mascarilla y algo de la marca Bite Beauty es que sus productos son naturales me encantan los labiales Bite Beauty también tengo una mascarilla pero es la de tubito nunca he probado esta de agave ya que la pruebe les voy a decir cómo me va con ella porque tengo una mascarilla de noche para los labios que es mi favorita y es de la marca Lenash así que voy a probar esta y les cuento cómo me va con ella este es el primer artículo que viene aquí y el precio de esta mascarilla Bite Beauty es de 22 dólares y lo siguiente que veo aquí es de la marca Kat Von D y esto es un delineador y se llama Cake Pencil este se ve así no he probado muchos productos de Kat Von D he probado sus labiales que antes eran súper populares pero después que ha habido drama con Kat Von D no he sabido mucho de las cosas que han sacado pero este es un delineador creo que este no es un delineador líquido es un delineador de lápiz y pueden sacar el delineador fácilmente nunca he probado este tipo de delineadores antes había probado su delineador líquido pero nunca este delineador y este es en el tono Trooper Black que es un tono negro normal después lo voy a probar este todavía no lo quiero empezar a usar porque ahorita estoy utilizando un delineador de la marca Stila tengo un delineador líquido y también un delineador muy parecido a este este lo voy a guardar para que no se me empiece a secar y lo voy a volver a cerrar para quedarme segura que si lo cerré bien porque luego estos por alguna razón se empiezan a secar y ya no funcionan igual como en un inicio y este delineador Kat Von D tiene un precio de 19 dólares y lo siguiente que tengo aquí en mi cajita BoxyCharm este es de la marca Avant nunca había visto esta marca pero esta se ve así y este es un empaque de plástico y aquí dice que esto es una crema con ácido hialurónico y también tiene propiedades antioxidantes y tiene aceite de jojoba, agua y vitamina C esta crema no puedo creer que esta cosita está súper chiquita nada más tiene 50 mililitros y aquí en la tarjeta dice que cuesta 134 dólares nunca había escuchado de esta marca y no puedo creer que algo tan pequeño cueste tan caro después voy a investigar más de ella porque me sorprendió muchísimo el precio que cueste 134 dólares eso es como cuatro veces más lo que pagué por esta cajita entonces voy a investigar de ella si alguien la había escuchado o la ha visto díganme en los comentarios porque es algo demasiado costoso y me imagino que debe de funcionar bien díganme si alguien la ha escuchado pero yo nunca había visto esa marca y menos algo con ese precio y tan chiquito y vamos a seguir con mi cajita para ver qué más viene aquí lo siguiente que viene esto es algo de la marca Basie Beauty tampoco nunca había visto esta marca esto se ve así y aquí atrás dice Glowy AF y también dice Wet Glow me imagino que estos son iluminadores tampoco nunca había escuchado esta marca y se ve igual el empaque por dentro y aquí vienen tres iluminadores distintos ya tiré el papelito transparente estos se ven así y viene un tono entre rosa, dorado uno más rosita, metálico y uno muy rosa este yo creo que lo voy a utilizar como si fuera un rubor y estos parece que están muy pigmentados porque el polvito como que hasta se está cayendo y parecen metálicos voy a hacer un swatch y están muy cremosos se sienten casi como si fuera una consistencia mojada nunca había sentido un polvo así que fuera un polvo presionado y este iluminador es muy metálico ahorita les voy a enseñar cómo se ven mis dedos pero algo que estoy viendo es que se está quedando en las líneas de mis dedos como que no está llenando totalmente no sé si alcanzan a ver creo que no se alcanza a ver lo que les digo de las líneas de mis dedos que se está quedando aquí creo que se alcanza a ver ahí alcanzan a ver las líneas de mis dedos como que las está marcando de más voy a hacer unos swatches aquí para ver cómo se siente y ya no se sienten los polvos como si fueran mojados nada más al principio cuando los toqué y así es como se ve se ve un iluminador normal pensé que se iba a ver más pigmentado y más potente por cómo se estaba sintiendo la fórmula pero se ve normal metálico y no es un iluminador que tenga brillitos pero me encantó este tono de aquí este fue mi favorito definitivamente suelo utilizar mucho este tipo de tonos de iluminador después que lo pruebe es más de una vez me voy a poner porque hoy no me puse iluminador así que vamos a aprovechar y me voy a poner este de aquí que es el primero que es el que les dije que más me gustó a ver cómo funciona con una brocha y no siento que con la brocha esté agarrando mucho iluminador más bien nada de iluminador voy a ponerlo aquí veo que me dé mucho efecto de iluminador como que no está agarrando bien con la brocha voy a poner un poquito en mi nariz ahí sí se alcanza a ver mejor sentía que no estaba agarrando iluminador con la brocha pero ya que lo aplico creo que en realidad sí está agarrando algo nada más que yo no veía nada en mi brocha y ahí está ese efecto metálico y como mojado casi en mi piel me recuerda al iluminador Wet n Wild que les decía en el video de ayer de los favoritos de farmacia siento que se parece un poco el terminado pero también creo que está resaltando mi textura que tengo aquí en la piel y eso no me gusta para nada en los iluminadores siempre busco unos iluminadores más ligeros y que no resalten mi textura porque este creo que sí está resaltando un poco la textura tengo que jugar más con él y probarlo más para decirles después cómo me va con él pero se ve interesante la fórmula más que nada porque está un poco mojada pero voy a ver después con otro tono a ver qué tal me va con la textura y vamos a seguir con mi cajita Boxycharm y no les dije cuánto cuesta este trío de iluminador y aquí dice que cuesta 30 dólares yo le dije a esta marca Basie o Basie ni sé cómo le dije pero se llama Basic esta de aquí parece una E totalmente no parece tanto como una C y por eso pensaba que se llamaba diferente pero es Basic Beauty nunca había escuchado esta marca tampoco y el penúltimo artículo que viene en mi cajita Boxycharm de este mes es algo de la marca Glow Recipe y esta marca siempre me ha intrigado cuando la he visto en Sephora y estoy muy emocionada por probar esto y este es su Watermelon Glow Pink Juice este se ve así y es una crema y esta crema hasta aquí dice que es para piel grasa y combinación combinación y también dice que para piel seca la pueden utilizar como un serum pero para piel grasa y combinación como una crema quiero probar esto ya ahorita en cuanto me quite mi maquillaje y vaya a hacer mi rutina de skin care la voy a abrir porque esta cuando la veo en Sephora siempre me quedo viéndola y me da muchísima curiosidad y también porque el empaque se me hace súper bonito y el color que tiene es un color rosita está súper bonito este empaque y también como viene aquí la crema que también la pueden utilizar como serum se ve así y se supone que tiene que oler a sandía también he leído reseñas de ella y muchísimas personas dicen que es buenísima ya la quiero utilizar esta sí la voy a empezar a utilizar desde hoy me emociona demasiado que esto venga aquí en esta cajita y esta tiene un precio de 39 dólares y ahora vamos con lo último que viene en la cajita y esto es algo muy similar a lo que venía en mi cajita pasada la cajita normal Boxycharm porque es una paleta de sombras y es de la marca Storybook Cosmetics y esta marca hace paletas de sombras diferentes a cualquier paleta de sombras que haya visto es una paleta de sombras que parece un libro y esta parece más un libro que el anterior por el tamaño que tiene está muy bonito este empaque y totalmente parece un libro de todos los ángulos hasta tiene detalles aquí como si fueran de hojas pero creo que no se alcanza a ver muy bien en la cámara ahí se alcanza a ver esto me encanta me encanta este empaque y también que se siente como un libro y vamos a abrir esta paleta para que vean los colores esta yo ya la había visto en línea y era uno de los spoilers que había visto tiene un espejo y estas son las sombras es una de las paletas más bonitas que he visto de todos los tiempos me encanta esta paleta me gustan mucho los colores me encanta el empaque también que parece un libro este es un regalo perfecto y no voy a hacer swatch porque después voy a hacer un giveaway en instagram así que estén pendientes de ese giveaway cuando vaya a poner la foto esta paleta está muy bonita me encantó pero prefiero que alguien de ustedes se las gane y yo sé que les va a encantar y más por este empaque y también las sombras son muy pigmentadas les voy a enseñar cómo se ve mi paleta chiquita que también ya les había enseñado en el video del vlog de un día conmigo esta se ve así y es la paleta Robin Hood me encanta el tema de la paleta y también me encantan los colores que tiene porque tiene tonos amarillos verdes y también estos dos neutros y les voy a hacer swatch de estos colores para que vean lo pigmentados que son son demasiado pigmentados las sombras son muy suavecitas y no esperaba que fueran tan pigmentados lo voy a hacer aquí porque allá ya está lleno de este lado con los iluminadores y estos son colores muy pigmentados muy suavecitos en el video de la cajita Monstry Box y también de mis favoritos de farmacia que fueron los dos anteriores estaba utilizando un poco de sombras de estas paletas de Storybook Cosmetics y también en combinación con las sombras Wet n Wild y funcionaron perfectamente me encantó estar utilizando estas así que estoy muy emocionada porque alguien de ustedes se gane este librito con las sombras estén muy pendientes en mi Instagram porque ahí voy a estar poniendo el giveaway y lo mejor de todo es que yo creo que voy a cerrar mi cuenta de Instagram y va a durar el giveaway 24 horas para que alguien de ustedes que en verdad me sigue y está ahí al pendiente de mis fotos gane esta paleta eso me emociona muchísimo y el precio de esta paleta no se los dije pero es de 55 dólares voy a sacar el total de mi cajita Boxycharm Premium y vamos a ver cuánto es el total contra lo que yo pagué y el total de mi cajita Boxycharm es de 299 dólares y yo pagué por ella 35 dólares que es alrededor de 780 pesos casi 800 pesos dependiendo el tipo de cambio y me gustó mucho cómo escogieron las cosas de este mes me encantó esta crema que es algo que ya había visto por mucho tiempo en Sephora la paleta esta también me encantó me gusta mucho este tipo de cosas que tienen empaques diferentes voy a seguir probando estos iluminadores porque de estos si no estoy muy segura que la fórmula sea una de mis favoritas pero lo voy a intentar esto yo sé que también me va a gustar es de la marca Bite Beauty y normalmente todos sus productos me gustan y la crema voy a investigar más de esta marca y ver específicamente qué se supone que hace esta crema y con el delineador Kat Von D también lo voy a probar pero ya que se me termine mi delineador negro que tengo ahorita este va a ser mi siguiente delineador y eso fue todo lo que venía en mi cajita Boxy Charm díganme en los comentarios qué les pareció díganme si alguien de ustedes en México la ordena y cómo le hace o qué P.O. Box virtual tiene para que les llegue las cajitas díganme aquí en los comentarios porque sé que muchas personas están interesados en comprar estas cajitas Boxy Charm muchísimas gracias por ver esta serie de videos de navidad díganme en los comentarios qué les está pareciendo en verdad muchas gracias por estar aquí y si les gustó este video me ayudarían demasiado dándole like comentando enviándome mensajes para que más personas conozcan este canal y les salgan estos videos nos vemos muy pronto en el siguiente video bye 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 ¡Gracias!